Muy buenas a todos, seguimos aquí con Doubles Últimamente he podido grabar lo que me ha permitido el PC Entre unas cosas y otras un montón de cosillas Así que los iré subiendo poco a poco Ya tenemos build, tenemos El recorrido diario, tenemos Todos los descubrimientos, pero claro Y lo voy poniendo día tras día Porque como lo ponga todo seguido del tirón, nos va a dar aquí un patatú De momento, bueno, pues ya está Hoy estamos con el amor en el aether Lo llamo así, el amor en el aether ¿Por qué? Porque somos así, somos muy cariñosos Y entramos en el ragged y vamos a ver como es el evento ¿No? Que no puede... Que no he podido grabar ayer Absolutamente nada por el tema del PC Pero bueno, hoy he conseguido Ponerle algo y... Estoy pendiente de alguna pieza a ver si me soluciona el problema Y de momento pues... Oye, ¿han quitado las estrellitas? O es que aquí no me ha salido ninguna Bueno, parece que aquí no ha salido ninguna Bueno, el caso es que... ¡Qué madre mía, loco! Como... ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué cariñosos han puesto! ¿No? Vale, bueno, pues a ver Estamos aquí con el nuevo evento, evidentemente Aquí tenéis un... ¿En la tienda? Vale, aquí tenéis la tienda, de hecho Vamos a ir a la tienda Tengo curiosidad, tengo y... Sí, la tienda, la tienda Dices... ¡Uh! ¡La tienda! ¡Uh! ¡Mamá! Por cierto, hablando de la tienda Aquí hay un botón que pone Apoya a un creador Y tú dices ¿No pondré yo Mike Guión Dragon Todo junto Y le daremos a aceptar Para apoyar a un creador ¡Oh! 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 ¡Bueno, dicho esto! Y lo dejamos por aquí ¡Oh! ¡Qué bien hilo las cosas, eh! Escucha Solo por lo bien que he lilao Un like si me merezco Bueno, pues ya sabéis ¿Vale? Si queréis skin y tal Y esas cosas Pues aquí las podéis comprar Te lo ponen cada vez más fácil, ¿eh? ¡Ay! ¡Madre! Es que no hay ingresos Por el fuego Bueno, el caso es que Bueno, no pagamos nada Entre comillas, ¿eh? ¡Eh! ¡Oh! ¿Lo oís tú? Mira esta espada Un de aparecido No me había fijado yo En tu espada, crack Bueno, 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 bueno Bueno, vamos a ver Porque había rumores Había aquí rumores Tienda de eventos Vale, 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 vale Ya sabéis que tenemos corazones Es que vamos aquí a lo loco Hay muchas cosas Vamos por partes, ¿vale? Ahora cazando Begemut Furiosos O al menos nos ponen furiosos Ahora miraremos a ver Por cierto, W Si te lo voy a traducir esto Ahí te lo dejo Bueno, pues hay casos Que vamos a conseguir corazones De estos, ¿vale? Corazones aquí a tope Y los cuales, pues bueno Vamos a poder intercambiarlo Ya sabéis por regalos GIF y cosas, ¿no? Por ejemplo La tela de estandarte Ya sabéis que esperen La tenéis los gestos Pues bueno, pues es un gesto Que lo tienes ahí Para toda tu vida La curiosidad Ya sabéis que son Pues bueno Personalizaciones Que lo usas Y se acabó Es una transformación, ¿vale? Entonces esto lo usas Y se gasta Luego tenemos esto también Que lo usas Se gasta Y ahí te quedas sin ella Y luego tenemos los típicos regalos En los cuales Pues nos irán dando cosillas Espectaculares Esto es lo que luego Todo el mundo empieza En el rasgue de ahí Pa, 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 pa Y empiezas a abrirlo Y te toca regalos Y esas cosas Luego a su vez Tenemos los rumores Enséñame, Oth Enséñame los rumores ¿No me enseñan los rumores? Oth ¿No tienes rumores? Si dijeron que iban a poner rumores Bueno, 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 bueno Bueno, vamos a empezar aquí A coger cosillas Por si acaso Y ahora vamos a ver Que lo mismo nos dan Una misión o algo En la cual, pues te pones los rumores Bueno, ya sabéis Aquí lo que nos ponen Pues si nos han variado Algo del correo Que me han mandado y demás Pero bueno A ver, a ver, a ver Rosas y bombones Dice Rompe partes, gana corazones Y voy a cazar con un amigo A la celebración anual De la Unión de los Santos Del rasgue Perfecto Rompe partes y espadas Tenemos que romper espadas también Hay algo que Pa, atascas sin espada Muere mucha celebración De la Unión de los Santos Y vea el compañero Habla con amigos Gana cazar juntos Bla, 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 bla Feliz unión Para todos Y esas cosas Aunque estéis solos En casa de esas cosas Como yo Seguimos A ver, empieza el día 11 Acaba el día 18 Todo esto ya lo hemos hablado Dice Rumores románticos 7 de los aspectos De los Armas de los Santos Pues, ¿dónde estás? Oz Oz ¿Dónde estás? Dice Cógelos en la tienda de Oz El Honesto Y únete a un amigo en la caza Progresarán en el doble de rápido Con un amigo Ojo Si que hacéis con un amigo Vais al doble de rápido O sea que Eso no me lo dijeron A mí el correito, eh Uniones más fuertes Gana doble punto de experiencia Con los vínculos del Slayer Durante la Unión de los Santos Pues si alguien quiere vincular conmigo Que me lo diga Porque no tengo nada vinculado por ello Parte de los Vegemudes Furiosos Ojo Tienen que estar furiosos Si los rompéis sin estar furiosos No os cuentan Dice Puede ganar hasta 5 por Vegemudes Todos los jóvenes Ya sabéis Los jóvenes no Dejadlos crecer Pequillines no Juego de nombres Juego de nombres Hazte un nombre al coleccionar Los 9 títulos de la Unión de los Santos Uh, uh, uh Dones de los títulos Vale Nos dan muchos títulos Inesperables Unidos Bueno, aquí los tenéis todos Vale Los leís en vuestro correto del juego Que no pasa nada Y si has ganado 9 títulos previamente Entre los dones de títulos Estarán vacíos Vale, ok O sea, si has ganado Los 9 títulos previamente Los dones de títulos Estarán vacíos Es decir Que si estos ya los tenías de antes No te molestes en buscarlos Que no te van a salir Lazos de honor Completa tu aspecto de la Unión Con un atractivo conjunto de armadura Del pase del evento Lazos de honor Este pase de tiempo ilimitado Incluye 10 niveles Ahora vamos a verlo Y con un farol Con forma de corazón Tienda Tienda Y te va a la tienda, eh Te va a la tienda Corazón Vale Con la pasión de la moda El nuevo aspecto Es una colección Vale, una colección De ta 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 Ok Vale, me dices Bueno, uff Uff Me voy Que tengo que reclamar aquí Vale, que me dan cosas ¿No? Ya por entrar aquí Ya me dan cosas Así son Cambiar pase de cacería activo Aja Vista previa Bueno, pues básicamente Ya sabéis Esto es de pago Y os dan esta skin Que muchos De la gente antigua Que ya haya hecho Los eventos y demás Que yo en su día No pude hacer Pero estos Se han podido conseguir Antiguamente Pero que digamos Que seguro Yo estoy seguro De que en algún momento Dado Bueno, en la tienda este Que es de un evento No lo sé Pero lo mismo En la tienda Algún otro día No lo ponen El caso es que Tenemos admiraciones Tenemos que coger Me imagino las misiones Para que luego nos hagan los rumores Así que vamos a ello No perdamos más tiempo Bueno, me imagino Que esto es todo lo que habéis estado Haciendo en el día de ayer Caza 60 Caza 60 Begemut Y mira Vale, vale, vale Recompensas Armor Y después Venga, perfecto Vale, pues que luego hay mucha gente Que me dice ¿Cómo cojo esto? ¿Cómo cojo lo otro? ¿Dónde está la otra admiración? Allí ¿Será de... Marcus? Marcus, Moina, Marcus Marcus Wills 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 Sabía yo que era Wills Lo estaba diciendo Vale, y los rumores No nos lo da Oz Como nos dicen Sino que nos lo dan aquí La gente Venga Vale, martillo La recompensa a lo mejor no la da Oz Pero esta gente Nos pone por lo menos las misiones Vale, rumores Rumores Del hacha Del otro Del de la moto Y del más allá ¿Vale? Y dices tú Ok, entonces ahora Oz Ahora sí o no Por tenerlo claro ¿Sabes? No Oz no ¿Vale? Pero si nos vamos a Perdón Si nos vamos aquí a misiones Ahí está Ya tenemos todos Estos tres que son los Madre mía No tengo un rumor Me tengo que poner con los rumores Si es que no me da la vida No me da la vida Una hora y media Para grabar todos los días No me da la vida con todo Rumores de contrato De amor Aplastado Vale, vale Pues eso Básicamente ya sabéis Cogéis las misiones Tenéis aquí Los objetivos que tenéis que hacer Para poder conseguir Estos tal Pero que no te lo da Oz ¿Vale? Los rumores no te lo da Oz Como nos ponen Eso ahí se ha ido la olla De hecho podemos visualizar aquí Y ya está Y no hay más ¿Vale? Es una misión por cada uno de ellos Caza 60 Caza 60 Ya sabéis que si cazáis Con gente Pues os dan el doble Con lo cual Fantástico ¿Vale? Voy a intentar editar Relacionar O sea, reaccionar Voy a intentar editar El vídeo Subirlo a Youtube Si el ordenador me lo permite Y no me da muchos problemas Para hoy Porque hoy Hoy hay muchos vídeos ¿Vale? Hoy hay muchos vídeos De hecho el que tenía D-Dawless previsto para hoy Lo voy a retrasar para mañana Y Y tengo uno de una Buil De críticos Espectacular Que Que lo voy a adelantar Es que Lo suyo sería adelantarlo Para hoy Pero claro Es que hoy voy a sacar Un huevo de vídeos Uff No sé qué hacer Tengo un vídeo grabado De hace un par de días De una build de críticos Que ya he visto que la gente Está empezando a sacar críticos Y he dicho Tenía que haberlo sacado antes ¿Ves? Por ser la novedad Pero no me ha dado tiempo Y ya está Así que lo sacaré cuando pueda No, no, no Cuando pueda Ya está Dale un like Suscríbete si no estás suscrito Porque se viene un montón De contenido al canal Con builds Y eventos Y buscaremos la mejor manera De hacer todo esto Y Una locura Una locura Yo me suscribí Si fuese vosotros Y activaría la campanita Que no me quiero perder nada Adiós Adiós Hala Haced cosas Haced cosas Cazad Begemuth Conseguir corazones Furiosos Acordaos Furiosos ¡Nos vemos!